Una, dos, tres. ¡No, amor, te hagas así! Pensé que me ibas a decir, estúpido. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Qué simple. Oiga, quiero decir algo que ahorita estoy fea, pero estaba más culera. No, yo te veo mejor ahorita. O sea, sí, pero no. A ti también ese pelazo te queda muy bien. Mamá, ahorita ya se comió una campamucha. Las campamuchas. No, déjame. Han sido varias, ¿verdad? No, déjame. Si llegamos a la ciudad, ella andaba buscando una torta de tamal. ¿En cuánto llegamos? Todos los chilangos saben que las tortas de tamales están riquísimas y quien no las ha probado, se dé lo que se... Ella la recomienda. Sinceramente, estoy de acuerdo contigo. Yo antes decía, es que torta de tamal, qué seco ha de ser eso. ¿Estás de acuerdo? Yo también decía, qué seco. Y luego, el pan seco. Sí. Y el día que la probé, dije, pues no estaba seca. A mí como que no, no. Me llama la atención. Si te gustan, cómanselas ustedes. Antes imitábamos... Bueno, la remedábamos a la artista. No, la imitábamos. No, la imitábamos. Hay una gran diferencia entre arremedar y imitar. Te caracterizas y todas nosotras no. Solo a veces teníamos la voz de la artista. Es que Kimberly siempre hacía Jenny Rivera. Y siempre ella hacía Jenny Rivera. Y yo le decía, pues ponte lunar. No, esta Jenny sí fue al derma. Te lo volví. Derma. Como la gente. Ella era Jenny después de que se había quitado el lunar. Quien actualizada, claro. Y después hubo un pleito porque Paula ya le quitó a Jenny Rivera. Paula ya mejor hacía Jenny Rivera. Me puse los derechos. Y Kimberly se sentía con cara de María José y hacía siempre a María José. Cara de María José y cuerpo de Dana Paula. Oye, por cierto, vienes muy decente como de las nubes. Claro. Pero qué pechonalidad que va. O sea, a la hora de escogerla dijiste la más grandota. Esta nubota, la que tiene más grandes, es buena. Sí, pero yo las... Como que Monsena Macete. Pues es que, ¿qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? O sea, viene de frente y ¿qué le ves? La chichesa. Ay, sí. Pero un día la Kimberly y yo hicimos un trío con un hombre. Entonces yo nunca le había visto su órgano reproductor masculino a la Kimberly y entonces pues ya estábamos con el lombrito y pues yo así toda rosita, ¿verdad? Yo toda rosita así, toda blanca y todo. Ay, no, manches. Y que le veo a la Kimberly y que le veo y le digo, ay, jota, le digo, la tienes como bien... Como una pasa. Como bien, no, sí. No, ese chico le estaba haciendo a la Wendy. Ay, cállate, vamos a... Ay, le estaba haciendo a la Wendy y a mí se me antojó poco porque el chiquillo hacía así, así, así. Se quitaba la dentadura. Yo le dije a Wendy, ya, pero ahora sigo yo. Y ahí fue cuando me descubriste. Le vi que tiene muy oscuro el asunto. Entonces, ¿qué crees que me acuerda? Pero hay métodos de blanqueamientos, ¿no? Sí, pero ella no los conoce. Oye, que yo soy morenita, tengo mi... O sea, mi parte masculina. Es masculino o femenina. Lo que tú quieras. Puede ser aquí lo que tú quieras. ¿De hombre qué es? Pues masculina. Masculina. Bueno, mi parte... No quiero decir que masculino, no. Es que sí. Bueno, mi... Lo tenía un poco morenito, aprietito. Lo tenía. Pero me dijo que porque el calzón le apretaba que lo tenía. Que por eso ya se lo hace. Hoy cuando me dicen, lo tenías o lo tienes o ya no quiero. Lo tiene. No, todavía lo tengo. Dijiste, lo tenía. Yo a veces me he preguntado si allá abajo no da el sol porque está tan negro. Mira, yo tenía un novio con el que duré cinco años. Siempre platico eso. Bueno, es de él. Porque duré mucho con él. Te lo juro que los cinco años jamás me vio mi órgano reproductor masculino. No. No, nunca. Yo siempre me tapaba. ¿Cómo le haces todo el tiempo para taparte? Yo siempre me tapaba así y él me echaba y todo. Pero era porque yo tenía 17 años. Entonces yo en ese momento cuando una... Vamos apenas en nuestra transición de... Amortu y inocencia. Ajá, ajá. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? No me gustaba, me daba pena. Yo me quería sentir muy mujer. Sí. Según yo. Y después ya que un hombre me agarró y me dijo, a ver... Y yo, ay, ya... Se cepilló los dientes conmigo. Ay, no. ¿Cómo va a salir esto? Al aire, Dios mío. Tranquila, tranquila, tranquila. Después de eso ya me gustó mucho, Monse. Pues sí. Ya me gustó mucho yo ser la activa y yo agarrar a los vatos así, acá y... Y es que te apoderío, ¿no? Sí, ya. Yo lo probé. Ya me gustó. ¿Ustedes creen que esas mujeres que les gusta que las golpen en las novelas, les gusta que las golpen en la intimidad también? Ay, yo creo que sí. Ay, sí, una buena jalada. Una jalada de pelo. Pero tampoco golpiza, ¿no? O sea, no. La cara no. La cara no ríe con ese trabajo. La cara no. La cara no, por favor. ¿Cómo se hará eso? Pues si quieres que te dé Mariana una... Vamos a hacer un escena. Hace cuenta que tú eres la hija. Así que tú sí aguantas, Mara. A ti. Bueno, a Luis Roberto también le digo. Yo no te la regreso, ¿verdad? Yo no te la regreso. Ay, pues no, perra, no mames, la vas a tirar. Yo te la doy. No, pues tú sí me vas a tirar. O sea, tú así... Ay, ay, ay. Y hay una acción retardada. Sí, exacto. Ay, ay, ay. Mijita, bien hecha. A ver, una, dos, tres. Eso. En las cosas. Ah, sí, porque ustedes nos agarran. Pero en realidad hay que volarlas, porque por como está la cámara, o sea, tú te pones... A ver, dásela tú, dásela. Haz de cuenta. De verdad, para que sienta. Pero ustedes, camarógrafos, ¿me ayudan con esto? Hacemos esto, una prueba. Sí, no hay miedo. Ven, ven, mira. La idea es que yo mido. No hay una distancia, pero es que tendríamos que estar por cámara. Por cámara. A ver. Ay. Si tú sigues mi mano, yo no te voy a... Tu cabeza va con mi mano, ¿ok? Una, dos, tres. ¡No, por qué haces así! Pensé que me ibas a decir, estúpido. ¿Qué es para el equipo de... Las Calenturientes? ¡Bien! ¡Bravo! Y ahora, ¿qué vienen a entregar? ¡Las Calenturientes! ¡Festejan tus cheques! 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 ¡La van a divorciar! ¡La van a divorciar! ¡La van a divorciar! Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Montser y Joe. Y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Montser y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable. Activa la campanita de notificaciones. Y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti. Todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras. Y secretitos que nos decimos. Gracias. Gracias.